¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Michisens y los quiero invitar a que no se pierdan este programa de El Show de la Noche. ¿Cómo es? ¿Cómo no? Estamos acá desde el Miami International Boat Show y traemos esta tarde para disfrutar de esta hermosa vista acompañada de esta hermosa dama a Michi Sanz, cantante venezolana. ¿Cómo estás, Michi? Súper bien, estoy súper agradecida de esta invitación. Creo que ha sido de mis spots favoritos en entrevistas. Sí, entonces estamos ganando por ahí, estamos ganando por ahí, ¿verdad? Cuéntame de ti, de dónde eres, queremos saber, tenemos tiempo. Sí, literal. Bueno, yo soy de Venezuela, soy cantante y compositora, so basically cantante y compositora. Eres cantante y compositora, pero ¿qué tipo de música haces? Mira, yo creo que en verdad hago diferentes géneros musicales, pero creo que el género con que más me inclino es el pop. Y ahorita es el pop rock como en español. Sí, que se está usando mucho últimamente. Es como un flow de Avril Lavigne del 2003, con una Olivia Rodrigo, like, maybe es como ese fusion, pero en español. Pero eres venezolana criada aquí en Miami. No, 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 soy venezolana criada en Venezuela, tengo como cuatro años acá en Miami ya. Ah, pero hablas muy bien el inglés. Ay, gracias, yo te iba a decir thank you. No, you don't even have an accent, you're like very fluent. ¿Tú crees? Sí, seriously, seriously, seriously. No, ahorita de hecho estoy en clase de inglés para mejorar. No, pero muy bien, muy bien, te voy a ir hablando en inglés. Sí. Yo siento que eso pasa mucho cuando uno está acá ya en Miami, que uno empieza a hablar en spanglish sin pensarlo. No, pero te va muy bien, felicidades, felicidades. Gracias. ¿De qué parte de Venezuela eres? Soy de Valencia. Valencia. Cuéntame de Valencia, ¿qué tiene exciting de Valencia? Mira, la verdad me gusta porque crecí ahí y en verdad siento que es una ciudad súper bonita, siento que no voy a decir de las más bonitas, pero sí siento que es una parte muy bonita en Venezuela, igual Caracas. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? Mira, honestamente creo que extraño cómo era Venezuela antes. No te puedo decir porque gracias a Dios mi familia está acá en Miami, mis amigos están acá. Es un tema un poquito complicado, pero extraño la Venezuela de antes, como todos. Yo soy cubano, entiendo, entiendo por dónde vienes, ¿no? Pero bueno, ahí está la música atrás, ya empezó la fiesta. Este es el Miami International Bow Show. Aquí tenemos a Minchi Sanz. Minchi, ese nombre bien interesante, ¿por qué Minchi? Bueno, mira, es muy loco, pero en verdad mi nombre real real es Michelle Valentina Sanz Mateo. Entonces como que todo el mundo, Michi, Michi y yo, Michi Sanz, nombre artístico, desde siempre, desde los 7 años. Me encanta, eres familia del Sanz. Ojalá, ojalá. Oh, quién sabe, a lo mejor es una... A lo mejor es un primo lejano y no lo sé. Sí, lo de compositora a lo mejor viene por ahí, ¿no? Sí, está por ahí. Cuando dices que eres compositora, ¿escribes también, haces la música también? Sí, sí, yo compongo para mí, mis canciones, mis letras, para mí y para otros artistas. ¿Tocas instrumentos? Estoy aprendiendo piano. Sí, qué bonito, qué bien, que te estás superando, ¿no? Estamos superándonos acá en Miami. Cuando escribes, cuando escribes, no, cuando Michi está escribiendo, ¿qué es lo que activa la musa? Mira, no te puedo decir que hay algo que me active la musa, ojalá, ojalá yo estuviera sentada y dijera, tengo una musa activa, pero en verdad sí me gusta escribir sobre situaciones reales, sobre cosas que las personas se puedan sentir identificadas. Por ejemplo, mi último sencillo, mi último lanzamiento se llama Hey City. Entonces siento que las personas se pueden identificar de alguna manera porque es yo diciéndole Siri, hey, ¿puedes bloquear a esta persona? Hey Siri. Ay, tú puedes, eso no lo sabía. Tú puedes bloquear a una persona con Siri. Tú le puedes decir Hey Siri. Y Siri te bloquea. Es que Siri, Hey Siri, llama tal número. Ah, Siri y yo vamos a ser best friends. Best friends, forever. Esa canción que hiciste de Hey Siri, right, es la que estás promoviendo ahora, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué, qué, qué es? Una balada, es un pop rock, right? Un pop rock, yeah. ¿Me puedes cantar un poquitico a ver cómo dice? Oh my God. A ver. El coro dice así. Hey Siri, bloquea el contacto que dice amor. No quiero que me den ni una razón. De por qué rompió mi corazón. Yeah, 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 yeah. Hey Siri, mejora toda la conversación, las fotos y videos, por favor, que ya no quiero saber, ya no quiero saber, yeah, yeah, yeah. Hey Siri, bloqueala. Bloqueala, también. Qué linda, Minchi, me encanta tu nombre. Tienes muy buena vibra, tu ropa. Te veo así como que tienes tu propio swag. Estuve viendo tu Instagram, right? Y tú, Isa, es muy linda que posas, eh, también. Sí, eh, también eres modelo. Sabes que no soy modelo, pero me gustaría. O sea, yo siento que si se presenta esa oportunidad de hacerlo, 100% ahí estoy. Tienes un equipo de trabajo, trabajas sola, tienes un manager, cuéntame qué tal es la vida esta artística de Miami, ¿cómo la manejas? Es muy loco, yo creo que manejarlo acá, uno tiene que ser muy maduro para manejar las cosas acá, porque son demasiadas cosas. Entre llevar la parte musical, la parte del estilo, siento que son muchas cosas, pero sí, gracias a Dios, ahorita tengo mi equipo de trabajo. Que está contigo ahí y te apoya, ¿no? Tienes, se puede preguntar, ¿tienes pareja en tu vida? Sí, sí, es muy, wow, qué bueno, ¿sabes que nunca me hacen esa pregunta? Pero sí, sí, tengo novio y es muy loco. Sí, todo el mundo tiene miedo quizás, ¿no? No, no, yo no tengo miedo, soy súper chilling con todo y sí, es muy loco nuestra historia, porque de hecho, me atrevo a decirlo acá, pero nosotros tenemos desde los 7 años siendo mejores amigos y ahorita actualmente somos novios. Wow, o sea que... Yo hice una canción que se llama Más 58, porque estuvimos un tiempo de distancia. Más 58, ¿y por qué? De Más 58, ¿por qué? Porque tuvimos una relación a distancia, la estaba en Venezuela y el código de Más 58. ¿Y el 58, por qué? ¿De dónde viene? Porque es el código... Ah, el código de Más 58, ¿más? Ah, Más 58, y la tenían de distancia, entonces... Hice esa canción. Bueno, bueno, esa es la que quiero escuchar yo, ¿cómo dice Más 58? Oh my God. Siento que es mentira si te digo que yo no te pienso, llevo toda mi maleta llena de recuerdos, oh, eres mi mayor anhelo, oh. Bailas, bailas. También estoy en eso, o sea, es que no te puedo... Bueno, sí puedo decirte que si montamos el show, sí me tiro mis pasos de baile, pero con TikTok yo creo que todo el mundo baila ahorita. Y de la música tradicional venezolana. No, ese estilo me encantaría, te digo que yo... ¿Cuál es tu favorita? La música llanera. ¿La llanera? Sí, no me vayas a preguntarte pues, Katarina. No, 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 no te voy a poner en el spot. ¿Qué planes tiene una muchacha tan joven como tú, con un porvenir tan grande? ¿Cuál es la visión? ¿Para dónde es que va Minchi Sanz? Mira, yo creo que la dirección siempre ha sido la misma. Ahorita estoy componiendo full para otros artistas, componiendo para mí misma. Estoy trabajando en mi álbum, en el próximo sencillo. Hay muchas cosas que están por venir. De hecho, lo quiero decir acá también, pero el próximo vez voy a estar cantando en el Southwest, en Texas. No sé si sabes cuál es ese festival. ¿En el Southwest? En Texas. En Texas, en Texas. No en el Southwest de Miami, ¿no? No en la sahuesera, como decimos acá, ¿no? No en el de Texas. Es un festival súper grande. Sí, no lo conocía. Bill Gates hace sus conferencias ahí y Alan Mosk también estuvo. ¿Y vas a estar presentándote ahí? Voy a estar cantando, voy a estar cantando. Bueno, te deseamos el nombre del equipo entero del Show de la Noche, muchísimos éxitos. ¿Te gusta el mar? Me encanta. ¿Viste qué bote más bonito? Precioso. ¿Nos vamos a la mar? Vámonos. Nos vamos a la mar con Minchi. Nos vamos a la mar con Minchi Sans. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!